Vamos con afán, todos a la vez, y a buscar Kona en colabola dragón. Sin duda será... convencido estoy. Una aventura grande, llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un fedor en el... Venga gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández, soy el feo. Ay, qué feo eres. El CEO de Samore Kogi, como estáis viendo. Y aquí estoy otro día, otro vídeo con Linux, concretamente con Fedora. Sigo usando Linux. Algunos me vieron otro día en el último directo que hice desde Windows 11. Ya sabéis que es un multisistema, también hay que sacarlo de vez en cuando, que se sacuda el mojo. Pero no, hombre, yo no voy a Linux por Dios, por la Virgen, por el Espíritu Santo. Ay, 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 que no me voy a Linux, que no me voy, hombre. Bueno, os quería comentar, si os habéis dado cuenta, seguramente que sí, porque sois personas inteligentes, han vuelto las charlas de Samore Kogi, han vuelto las charlas de Samore Kogi. Y hoy os vení a anunciar que vuelven las charlas de Samore Kogi y que vuelve el podcast de Samore Kogi. Y os diréis, ¿qué es el podcast? Lo más viejo del lugar, seguramente os acordaréis, lo recordaréis. Y ahora os voy a explicar por qué el podcast, el podcast de Samore Kogi va a cambiar para ser lo mismo o un poco más. ¿Ok? Va a venir de manera distinta, diferente, para darle como más, ta, 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 más chispa, más alegría al mundo Linuxero, a mi mundo Linuxero. Más brilli brilli, de manera auditiva. ¿Por qué? Os comento, hay mucha gente que no ve vídeos, por lo que sea, porque una mañana se levantan, se dan un golpe en un pollete y dicen no me ve todo el vídeo. Y otra gente me ve, pero no me ve. Me ve, pero no me ve. Cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. Que cantaba Alejandro Rosal. No, me ve, pero me escucha. Es decir, me pone de fondo y escucha mi vídeo. Lo que pasa es que si es un vídeo gráfico que estás dando explicaciones, pues si solamente me escuchas te pierdes, ¿no? Pero la última charla, la última entrega. Normalmente todas las charlas de Samorejo Geek son para que no sea necesario estar pendiente de una imagen de vídeo. Simplemente para, ¿para qué? Para, para que tentar simplemente escuchándolo. Bueno, os comento. Ya sabéis, hace un día publiqué el vídeo de la charla de Samorejo Geek con el amigo Baltasar Ortega, alias Baltot, quien del KDEBlog.com, os recomiendo que lo visitéis, que además es miembro de KDE España, secretario de KDE España, que más estaba iluminado allí, que bien estoy iluminado hoy. Y bueno, pues hice un vídeo hace algunos días informando de la Academia ES 2024, que se celebra dentro del congreso AES Libre en Valencia, España, 24-25 de mayo. Y bueno, y entonces, pues me pareció buena idea que viniera alguien de KDE España, pues para explicar desde su posición, este, como he comentado antes, este chico es secretario de KDE España, pues un poquito que, de qué iba, ¿no? ¿De qué va? Como cantaba, oye, ¿cómo va? De qué va, ya sabes que yo, si no hago tantas áreas, no soy yo. Bueno, a las charlas, a las no hago tantas áreas mínimamente. Bueno, pues me pareció buena idea traer un miembro de KDE España para que la gente vea y de esta manera yo echar una mano, echar una mano tanto a Academia ES como también a ES Libre. Eh, pues en todo lo que yo pueda ayudar difundiendo, que es lo que mejor se me da, pues ahí queda, ¿no? Y, ojo, cuidado, ojo, cuidado, hace tiempo las últimas charlas también se subían en formato audio al podcast de Samore Jogi para esta gente que simplemente quiere escuchar el audio. Y es lo que he hecho con esta charla. He cambiado el podcast de Samore Jogi, antes estaba en Spreaker, que lo voy a dar de baja en Spreaker porque ya está el cambio hecho 100%. Y me lo he llevado a Spotify for Podcaster, que da alojamiento gratuito y se puede escuchar en cualquier plataforma. Aquí tenéis el feed, ¿veis? Le picas aquí y os saldrá el feed. Por si lo queréis, eh, por si lo queréis, eh, ¿cómo se dice? Escuchar en vuestra aplicación Antenapod, Overcast, Pokescast, Castocast, vuestra aplicación, digamos, de escucha de podcast, tanto de escritorio como de teléfono móvil, Android o iOS. Pero os comento que el podcast esté alojado en Spotify for Podcaster no quiere decir que se pueda escuchar simple y únicamente en Spotify. Se puede escuchar en cualquier plataforma y en cualquier reproductor porque al mismo tiempo de estar en Spotify for Podcaster también está en Apple Podcast. ¿Qué es Apple Podcast? Es un directorio, a nivel mundial es más grande, donde beben, donde de ese directorio, todos los reproductores de podcast, Pokescast, Antenapod, Overcast, Castro, no sé qué sé cuánto, todos beben de esa base de datos. Entonces, también, si no queréis agregar el feed manualmente, que es una forma muy rápida de agregar un feed a tu reproductor, en el buscador de vuestro reproductor, podéis poner Salmorejo Geek, os saldrá, taca, taca, suscribiros. Y aquí ya podéis suscribiros a el podcast de Salmorejo Geek que ha vuelto, ha vuelto a la vida, va a volver a revivir y no solamente para, no solamente para estrar el audio de las charlas y pasarlo aquí, sino va a tener episodios propios como tuvo antaño en su nacimiento muchísimos años, es decir, episodios independientes. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven las charlas, si esta es la número 32, si queréis verlas todas, pues os vais aquí al canal, os vais a listas, y aquí las charlas de Salmorejo Geek. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí a la derecha se os abre todas las charlas, la lista de reproducción. No obstante, ¿veis? Todas las charlas de todos los compañeros que han pasado, que pueden volver a las charlas para contar cualquier cosita que tengan que contar. También en el episodio, es algo que ahora ha hecho YouTube, en el episodio independiente, si vais abajo, aquí abrís más, que nadie lo abre, hay que abrirlo, veis aquí el podcast, las charlas de Salmorejo Geek. Si le picáis, os saldrá aquí de manera maravillosa, con esto, con esa carátula, y a la derecha os sale más en grande, pues bueno, todas las charlas que hemos tenido, las 32 charlas completas. Y podéis escuchar si tenéis alguna trazada, ¿ok? El podcast, ¿qué va a pasar con el podcast? El podcast no solo va a hacer ahora, a servir el audio de las charlas de Salmorejo Geek, sino que va a tener episodios independientes, como dije antes. Es decir, voy a intentar, cada vez que pueda, cada vez que consiguiera interesante algo, cada vez que tenga tiempo, de hacer un podcast con cosas que me parezcan interesantes para la comunidad de GenioLienos y Salmore Libre. Serán podcasts más cortos que las charlas, no serán de una hora, serán episodios más cortitos. Pueden ser episodios de 5, 10, 15 minutos, comentando noticias que a lo mejor no den para hacer un vídeo. Veo una noticia, yo que sé, el último driver, mesa, no sé cuánto, Manjar o Linux, le ha pasado esto, OpenSUSE ha hecho lo otro, pero tomando diversas fuentes de donde yo vaya viendo información aunado a mi experiencia personal, como siempre hago, pues puedo hacer audios para el podcast de Salmorejo Geek, que se suben aquí a este nuevo hosting de Spotify for Podcaster, pero está para todas las plataformas y para todos los reproductores sabidos y para verlo. Lo podéis escuchar en cualquier sitio que estéis, vuelvo a repetir, no tenéis, si no os gusta Spotify, no tenéis por qué escucharlo en Spotify, ¿ok? Y entonces van a ser noticias que yo vea interesantes que yo considero que a lo mejor no dan para hacer un vídeo, porque simplemente se puedan explicar de una manera más, yo que sé, más rápida o más dinámica en un audio. Y de esta manera la gente que el podcast en sus tiempos buenos tenía muchos seguidores, pues de esta manera la gente que añora el formato podcasting, el formato podcast en solo audio, van a tener nuevamente podcast en Salmorejo Geek. ¿Qué os parece? Buena idea que sí. Y bueno, estos podcast de audio, los independientes de las charlas, no van ahí en YouTube, van ahí simplemente en formato audio. Y las charlas, como dije antes, van a continuar, hay que tener paciencia porque es muy complicado, ay, que me sé, perdón, es muy complicado traer gente, traer visitas, acordar una hora que coincida, que no haya una novedad de última hora, que rompa la charla, que rompa, que no se rompa la charla, por favor, que no se rompa, que no se rompa la noche. Y es decir, era muy difícil contactar con gente, sobre todo con gente del otro lado del charco, que la diferencia en áreas es grande y bueno, pues hay que buscar siempre un punto y con los nacionales, ojo, de aquí en España también a veces cuesta mucho trabajo coincidir. Así que, según se vaya pudiendo, mi interés ya está fijado, según se vaya pudiendo, van a volver las charlas en vídeo de Samorejo Geek y el formato audio del podcast de Samorejo Geek para estas noticias, estas impresiones que no tengan cabida o que no merezcan la pena hacer un vídeo para ello. ¿Qué os parece? Dejádmelo abajo en la cajita de comentarios, que me quiero enterar, que yo soy muy cucharón. Dejaros abajo, yo os estaré leyendo, viseando y ya me vais comentando. Así que, también si me seguís en redes sociales, cada vez que haya un episodio, lo pondré en mi Twitter, en mi Twitter de yo-yo de Samorejo Geek, en mi maestro de yo-yo de Samorejo Geek y en el canal de difusión Telegram, arroba Samorejo Geek, que ahí pongo todo y es un canal de difusión que lleva muchísimos años en antena. Ya sabéis, vuelven las charlas de Samorejo Geek y vuelve el podcast de audio Samorejo Geek. ¡Suscríbete al canal!